jesucito a idea esa 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 sigue mintiendo pegadas mira que te dije que mierda hay más bichos que la gente que golpean en un nuevo vídeo para el canal y otro otro piso más de metro last life y continuaremos donde lo dejamos en el capítulo anterior en el cual me cagué hasta las patas lo acabo de grabar y bueno hay que estar esta puerta subir los gráficos a alto de vuelta por si llega a haber una animación ahora pero si vemos que el combate lo bajo de vuelta ya aprendí la lección si combato bajo los gráficos acá que le tengo que dar muchas veces no estaría entendiendo el concepto no en serio no estoy entendiendo qué carajo a mantener apretado que volvó se sigo sin entender porque no me deja cargar la ahora sí me deja el desgraciado literalmente esa mantener apretado la efe pero tuve mantenido apretar la efe durante todo el capítulo anterior y no me dejaba que no me dejó cargar que verga ok no me gusta eso son disparos eso lo que había por allá sonaron como disparos a ver quiero ver un poquito el parón ama en el capítulo anterior no puedo sacar ninguna ninguna captura de pantalla ya todo esto que hubiera pasado si iba al otro lado lo averiguó no sé si debería hacer esto ah era como un lugar con cosas ah y acá no me dejan acá hay radiación que no me deja activar la estoy escuchando voz de vuelta la puta madre acá hay radiación que no me deja verla activar la linterna che porque la iglesia es tan grande jesucito mediquid menos mal que volví y una cosa de fog ahora eso nomás era para ver esto de la hay la santa madre que este remil parió señor no no haga eso de vuelta por favor que tenga buen día descanse en paz bueno ya sabemos que simplemente era para ver las las ruinas esas oye boludo me puse tenso de vuelta la concha de la lola hay que juego de mierda che yo en el capítulo anterior diciendo que si tener fog en mano no puede tener la arma y es mentira tipo que hace esto a claras para subirme mirad hay mucha agua me bajarle los al normal aunque sea hay mucha agua es mucho textura en movimiento hay la puta madre que supongo que tengo que bajar está loco voy a pagar el interno y juego de mierda juego de mierda juego de mierda me gusta este juego pero juego de mierda que es esto que carajos son estas cosas boludo que es esto equipamiento más botiquines bien 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 pero siento que me va a venir un jefe o algo por el estilo ahora así que creo que me viene espectacular esto hay arriba hay bichos si simplemente seguimos en su nido yo voy a matar primero el de arriba baile se está dando vueltas vamos a darle a esto entonces listo mala idea mala idea ay muy mala idea muy mala idea muy mala idea muy mala idea uy me están bajando la vida los hijos de su madre no 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 entiendo nada no entiendo nada no sé dónde está el bicho ahí estás está al frente mío ay ay ah que me están aturdiendo estos culiao que sos que eres hola hola no parece muy malo este che ya discúlpame pero sos medio hinchabola así que si te voy a matar ok perdón che creo que fue buena idea matarlos allá porque si no acá me iban a rodear pero de una en cambio ahí me vinieron de frente y yo creo que los murciélago eso que me aturdían no los iba a ver nunca che no hay un momento en este juego que no sea tenso que sea tranquilo va así cuando tuvimos en la ciudad de venecia nos tendríamos que haber quedado ahí al pedo nos fuimos mmm en cualquier momento va a aparecer un bicho grande que me lanzo no verdad eso joda no hay más bichos allá espero no me hayan visto hay chuno comiendo ese gritando y no sé qué tantos ahora ay ¿De dónde salieron esos? ¿Estoy sangrando? Sí, me está sangrando la máscara, boludo. Mirá, me está cayendo sangre de la cara, boludo. ¿Elevador? ¿No va a haber ningún bicho grande? Ay, menos mal. Ay, muchas gracias, loco. Muchas gracias. Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like, te suscribas y no te pierdas ningún video. Continuemos. ¿Cómo? ¿Cómo entro? ¿Con esta? Ay, muchas gracias, amigo. No hay ningún bicho grande. Estoy escuchando a bicho, a la concha de tu hermana. Pero la puta que los parió. Déjeme tranquilo un día, déjeme tranquilo un día. Andate a la verga. Ey, me estoy curando, me estoy curando. Nada de morirte, me estoy curando. Esa, esa, esa. Siga, siga, me intentando pegar. Siga, 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 siga. Siga. Uy, soy choto con el jaupeta. Dale, eso le pegó. Hay uno que no viene. Porción. Corrión. Corrión. Otro. Pero la... Estoy escuchando como si viniera más, boludo. Porque alguien ahuyó. Decime que solo flye. ¿Dónde estoy? Ah, es acá. Qué malgaste de mediquit, gente. Solo llevo 15 minutos de grabación. ¿Cómo es posible? Se siente mucho más largo, boludo. ¿Vamos a seguir bajando? Ey, no. Ah, no, estamos subiendo. Estamos subiendo. Menos mal, boludo. No, bajar más no iba a bajar, boludo. No, no, no. Cierro el juego si bajo. Los cierro. Los cierro si baja. Posto, posto. ¿Hasta acá nomás? ¿Qué? ¿Me devolvió donde estaba antes? Ah, no. Ah, no. Qué desgraciado que sos. No te lo puedo creer. Sí, un puente. Como si no habré visto esto mil veces en mil cosas distintas. Pasas por el puente y pasa algo. Vamos a hacer que pase algo en el puente. Mira. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda sos vos, boludo? No, no, no me encierres con esa cosa. No me encierres con esa cosa. Te prohíbo que me encierres con esa cosa. Te prohíbo que me encierres con esa cosa. Agradezco haber bajado los gráficos. Agradezco haber bajado los gráficos. ¿Qué mierda es eso? ¿Es un araguután? Ay, la puta que te parió. ¿Dónde mierda está? ¿Me paré arriba de él? Es, boludo. Creo que me paré arriba de él. ¿Qué carajo acaba de pasar? Me supongo que creo que me paré arriba de él. Ay. No, también yo está quieto y no le pego. Ay, no te. Eh, para eso. Se movió demasiado rápido. Hola, puta que te parió. Che, se mueve muy rápido este bicho. Está hiperactivo. Che, la planta estaba más difícil. Se quejaba. Eh, no, pero sí, ¿qué le pasa? Está como... Estará bugeado, ¿eh? Se fue. Velo. Se fue. Boludo. ¿En qué quedamos? ¿Peleamos o no peleamos? Velo. Me estoy quedando sin bala de francotirador. Velo, son cestas. Eh, ¿será que no...? ¿Será...? Sí, ¿por qué se fue? ¿Será para luego? ¿Me dieron avioncitos de papel? Pareciera que sí. Cierto, que tengo visión nocturna, boludo. No, para ahora no. Es medio incómodo. No. Segundo round. Segundo round, hijo de puta. Segundo round, ¿eh? Que mierda, hay más bichos. Che, ¿por qué? ¿Por qué el rayo este que le puse el rayo infrarrojo me confunde? Parece que el rayo les apuntara, pero cuando disparo no les pega. A ver si con esos temores. Explotó y no hizo nada. Lo que me faltaba. Sin duda alguna, lo que me faltaba. Toma. Te revento esa bomba. Creo que me quedé sin bombas. Sí, me quedé sin bombas. Como verga, cambio. No me deja cambiar. Ahí ya. No, no, no. Esa. La de fuego. Esa. Ole. Kill de rayo. ¿Ya lo maté? Ah. Rayo. Qué mierda está pasando. Está pasando algo. Está pasando algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, nos inundamos. Ay, nos inundamos. ¿Qué pasó? Me ha llevado el agua. Rayo, hijo de tu madre. No te bastes con molestar en Spider-Man y venía a molestar acá. Arre. Che, un boss tranqui. Me gustó, me gustó. Fue un boss más que nada para avanzar en el lugar. ¡Ay! Todos los caminos llevan a Optiabraskaya. El oscuro está allí. Ana también está allí. En manos de mis enemigos. Las manos del traidor. Lesnitsky. Ah, Lesnitsky es traidor, no Ana. Ana la secuestraron. Bien, 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 bien. Bueno, mi gente, espero que este video les haya gustado. Vencimos a el reino, el jefecito. Dejen su like, comentario, suscríbanse si aún no lo están. Activen la campanita. Si quieren pueden volverse miembros del canal. El botón para hacerlo está al lado del botón de suscribirse. Y si no, tienen el link en los comentarios. Espero que este video los hayan retenido. Me llevé unos cuantos sustos. Y nos vemos en la próxima. ¡Suerte! ¡Suscríbete!